Ministerio del Interior Gracias por ver el video Bueno, debido a las medidas preventivas que hemos adoptado, no realmente no ha habido personas detenidas hasta la actualidad, hasta la hora de la entrevista Pero sí se ha hecho control y clausura de un local de expendio de bebidas alcohólicas Se ha logrado incautar licores que no estaban ingresados al país de manera legal Y la incautación de las cariocas, porque también es una manera de agresión a las personas que están disfrutando del desfile aquí en el Cantón Patal Esta jornada ha sido muy productiva, nosotros hemos planificado operativos preventivos Hoy es el resultado, estamos visitando los diferentes establecimientos Recordándoles la prohibición de venta y consumo excesivo de bebidas alcohólicas Se trata de un evento público donde no debe haber el consumo de bebidas alcohólicas Las personas deben vivir estas fiestas en honor al señor del terremoto En orden con seguridad ciudadana Personas detenidas hasta el momento no han habido Lo que sí nosotros estamos decomisando Todas las bebidas alcohólicas en las vías públicas Así como el establecimiento El Trigal Que hemos procedido a retirar licores que están sin el registro sanitario respectivo El día de hoy estamos realizando operativos de control preventivos Acerca de la venta de bebidas alcohólicas y venta de cariocas Lo cual por disposición y por una ordenanza municipal Tenemos la orden de retirar Igual libadores estamos retirando Para que haya una convivencia social pacífica aquí Y no existan desmanes por el abuso del alcohol